Largaron el premio Hecaton, segundo turno, trata de hacer la delantera el 5, saca ventaja sobre el 8, por dentro se viene desempeñando el 6, más adentro aún viene corriendo el 1, más abierto viene avanzando el 7, recorriendo ya los primeros metros de carrera, el 5 en la vanguardia, acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el 8, cuerpo y medio se viene arrimando el 6, más abierto gana terreno el 7, por dentro se viene desempeñando el 1, más abierto corre el 9, en mitad de codo va a haber lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza, por dentro el 5, abierto el 8, se arrima en la tercera posición el 6, más abierto corre el 7, por dentro viene avanzando el 1, más abierto corre el 9, los competidores se encuentran en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final, lo están haciendo en estos instantes, continúa la lucha en la vanguardia, abierto el 8, pequeñas ventajas sobre el 5, abierto va resueltamente en busca de la vanguardia del 6, la cuarta posición para el 1, último 250 metros de carrera, pasa a comandar el 6, saca ventaja sobre el 8, por dentro hiciste el número 1, último 100 metros de carrera, el 6 en la vanguardia, acciona con ventaja sobre el 1, que pasa a la segunda ubicación, pocos metros por el disco, por dentro el 6, abierto carga el 1, y cruzaron el disco.